¡Fanáticos que viven la emoción del fútbol y más! Te invitamos a disfrutar del nuevo programa deportivo de Las Vegas La mejor información de deportes, fútbol local e internacional Entrevistas, celebridades, entretenimiento y mucho más Todos los sábados, de 1.30 a 2 de la tarde, no te lo quieres dar Aquí en tu canal Azteca América ¡Gracias!